¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en la mesa de zona de juego. Soy Luis Miguel Fernández y hoy me acompaña Mario Molina. ¿Qué tal, Luis? Y un nuevo invitado, especialista también en fútbol, Daniel Rodríguez. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos varios temas que tocar. Vamos a iniciar con lo del Partido de León. Un encuentro que fue, bueno, pasado por la lluvia bajo un chubasco. Y bueno, rescatar que sí el León tuvo una buena reacción en este encuentro, que Luis Montes está jugando cada día mejor, aunque todavía falta que llegue al mejor nivel que le conocimos. Pero, sin embargo, siguen las desatenciones defensivas. La verdad es que este partido, como yo lo vi, se vio un Cruz Azul que hace goles, pero más gracias a las desatenciones defensivas que a los méritos propios. ¿Cómo viste tú el partido, Daniel? Bien, pues un partido extraño para el León. Empieza muy pronto Cruz Azul con dos goles de ventaja. Me parece que a partir de ese momento de que Cruz Azul tiene esos dos goles, se echa para atrás. León tiene completamente la iniciativa. Y bueno, es a partir de ahí que este cuadro puede lograr la ventaja. Pero me parece que más mérito de León fue una falla de Cruz Azul. El hecho de haberse tirado atrás y de no poder agrandar el marcador para marcar un tercer gol que ya hubiera sido imposible a remontar. Mario. Pues mira, yo creo que lo que vimos en el partido fue, como comenta acá el compañero, fue que el Cruz Azul se dedicó a atacar los primeros minutos del encuentro. Desafortunadamente, las desatenciones que tiene León hacen que se metan ahí los goles del Cruz Azul. Llegamos a estar un 2-0 ahí, la verdad, muy complicado. Empieza el León con su media cancha que no empezó a funcionar. Desafortunadamente el equipo estaba muy partido. Pero bueno, yo creo que ahí el Cruz Azul se empieza a confiar, el León empieza a llegar y empiezan a llegar los goles. Ahora, desgraciadamente, bueno, yo vi que tal cual el Gallito es súper clave en este equipo. Porque mira, no es lo mismo incluso defensivamente el León cuando él está ahí para apoyar que cuando no está. O sea, para mí veo un León que resiente más su ausencia que incluso la de Nacho González y que la del Gullit Peña. Entonces, bueno, es un jugador clave en este esquema, incluso para que el mismo Luis Montes vaya viéndose cada día más suelto. ¿Cómo lo ven ustedes? Luis Montes parece que ya está recuperado. En el segundo tiempo que León trató un poquito más de atacar por el centro, pues fue Luis Montes el que comandó los ataques. Ahí vemos por ahí la gran jugada de pared que hace con Bocelli. Que Bocelli también siempre bien atento y muy peligroso, muy constante en el ataque. Y sí, el León extraña mucho en este partido al Gallito, pero también Cruz Azul demasiado tirado atrás. Para el segundo tiempo Roque Santa Cruz se queda solitario al ataque. Alemão se va a la banca y bueno, pues ahí está el premio de eso. Y bueno, Mario. Como tú comentabas, yo creo que la gran ayuda que da Luis, el Gallito, a Luis Montes, al Gullit, sí se extraña en lo que es el partido. Ojalá veamos ya un mejor partido para la próxima semana. Ahora, no sé cómo vean ustedes, pero a mí todavía termina por no agradarme del todo el esquema de Juan Antonio Pizzi. Siento que no ha terminado de entender cómo tiene que jugar con el plantel. Lo siento todavía como experimentando bastante. De repente anda con línea de tres, luego anda con cuatro. Bueno, en fin, siento que Pizzi todavía no termina por encontrar a un equipo titular. Y aparte, bueno, esto es debido también a su mala planeación, a como yo lo veo. No sé cómo vean ustedes esto, pero sí se me hace que por lo que fue contratado Pizzi, y hasta el momento está dejando que desear, porque ya van un buen número de fechas, no son cuatro o cinco. Pues más que nada, que volvemos al tema de la semana pasada. Desafortunadamente, León tiene que reaccionar a todos los partidos que ha jugado. No llega a proponer. Desafortunadamente, no hay un estilo de juego. Como comentas, empieza con línea de tres, luego tiene que hacer la de cuatro para poder empezar a llegar mucho más. Entonces, yo creo que aquí falta un poco más de trabajo de su parte. Y empezar a que León, pues ahora sí que soltarle el freno, porque yo siento a un León muy atrás, esperando a ver qué hace el rival, y ya cuando se ve abajo en los marcadores, empieza a reaccionar. Daniel. Yo lo que veo es que al final de temporada pasada se hace una cortina de humo, con el hecho de que Matosas se va a la América, ¿no? Pero también había un proceso que había durado tres años a partir del ascenso. Después, el primer torneo que llegan a la semifinales, el segundo torneo, en el que no pueden ni siquiera llegar a los primeros puestos, el bicampeonato. Es decir, Matosas tenía todo un proceso que es pausado, y Pizzi me parece que no le da continuidad a un trabajo que ya llevaba tiempo hecho. Sí, porque ni siquiera vemos a los juveniles. No, es como lo que sucede un poco en la política mexicana, ¿no? Llego yo y tumbo todo lo que estaba atrás, siento que está siendo un poco esa la actitud, ¿no? O sea, como que no se sigue un proyecto que ya ha estado establecido, que ya había resultados. Yo entiendo que hay que poner, digamos, lo de uno, pero poco a poco, ¿no? Sin desvirtuar hacia dónde se está yendo. Bueno, también ahora, para que no se nos acabe el tiempo en este primer bloque, hay que pasar a un tema candente dentro del fútbol mexicano, que es lo del descenso, que esto se está dando jornada tras jornada. Se da el partido entre Puebla y Chivas. Chivas evidentemente juega mejor. Se vio un equipo dominador frente a un Puebla que, bueno, además resintió la ausencia de Alustiza, que si bien es cierto juega un poco, pero ya no alcanza a brillar mucho. Aparte de que Chivas tuvo más posesión de bola. Y, bueno, en general se vio mejor el Guadalajara. Ahora, esto combinado con la derrota de Leones Negros pone a Puebla ya en último de la porcentual. Entonces, por tanto, Chivas gana un partido clave y, para mí, el que se va es Puebla. No sé cómo lo vean ustedes. Daniel, Mario. Yo creo que todavía falta torneo. Sin embargo, Leones Negros, con la parte del cociente, si sigue sumando, se va a salvar. Se va a salvar fácilmente. Por su parte, Chivas, Cubo Torres otra vez desde la banca, igual que de Nigris, en partidos pasados, sacando las papas para el Chepo. Y, pero no, aún me parece que queda torneo. Sin embargo, Puebla parece ser que es el que se va. Mario. Es un partido bastante malo del Puebla. Venía jugando mejor. Desafortunadamente, yo creo que ahí se equivoca con la plantación del Profe Cruz. Las Chivas los empezaron a atacar, empezaron a llegar. Varias atajadas del portero. Ahí también, yo creo que si no hubiera habido esas intervenciones, yo creo que Chivas hubiera ganado con un marcador todavía un poco más grande. Digo, este penal simplemente fue una distracción de Chivas, porque de ahí en más, creo que a excepción de una atajada que hizo Michel, de ahí en más el Puebla ya no supo llegar. Yo creo que, como dices, Alustiza ahí faltó, pero mínimo para empezar el segundo tiempo. Ahora, revisando el calendario, como lo estábamos haciendo hace rato, al parecer Chivas es el que lo tiene un poco más difícil de los tres. Sin embargo, Puebla solamente tiene tres como local. Además de que un partido que se va a dar dentro de tres fechas, que también va a ser clave entre Leones, Negros y Puebla, se va a jugar en Guadalajara. Entonces, ah, bueno, y aparte otra cosa. Dentro del calendario de Chivas, uno que lo tienen como visitante, en realidad no lo es tanto porque es contra Atlas en Guadalajara. Entonces, yo aún así creo, o sea, si bien es cierto, Daniel, que Chivas todavía no, o sea, todavía no se puede dar por salvado, si es cierto, todavía quedan siete partidos. Pero sí creo que incluso por la parte motivacional, considerando los calendarios, que Puebla tiene tres en casa y cuatro fuera, mientras Leones, Negros y Chivas tienen cuatro en casa y tres fuera, creo que sí, no es un golpe definitivo, pero sí es un golpe muy fuerte, sobre todo también que influye en la parte anímica. Entonces, revisando, la próxima jornada es Leones, Negros recibe a Chiapas, ese partido yo creo que puede ganarlo Leones, Negros. Chivas era contra Toluca. Contra Toluca, recibe a Toluca. Y Puebla, si no mal recuerdo, era contra Pumas. Entonces, bueno, de todas maneras, aunque a Chivas se le dificulte el Toluca, puede ganarlo, porque tampoco no es la mejor versión del Toluca. ¿Cómo ven ustedes el calendario? ¿Cómo ven estas perspectivas? ¿Dio un golpe definitivo Chivas o no? ¿Cómo ven, Daniel? Toma mucha ventaja, creo que para lo que se veía que podría pasar a que el Puebla dejara a Chivas abajo por su partido de local, pero creo que ahí las Chivas tomaron el riesgo, empezaron a atacar y creo que sacaron un buen resultado. Creo que Leones, Negros, simplemente como lo comentábamos hace rato, creo que ganando sus partidos de local prácticamente se salva. Porque ahí sí tiene que, obliga a los demás a hacer más de 15 puntos. Entonces, sí se ve un poco complicado. Y más por lo que comentábamos, porque Chivas todavía tiene un calendario apretado. Creo que recibir a Toluca no es un pan. Creo que el Toluca le urge también de buenas actuaciones. ¿Falta el clásico? Falta clásico, va contra Atlas. Y creo que por ahí, a Leones, Negros, por lo que estábamos checando en calendario, se le facilita un poco más, en teoría, a los rivales que vienen con él. Creo que ya pasó los más complicados. Y bueno, yo creo que si Puebla no aprieta, yo creo que Puebla es el que va a terminar yéndose. Y por su parte, Puebla, que se va a enfrentar a Pumas, que viene de quitarle un invicto en casa de muchísimos meses que tenía Chiapas. Entonces, Pumas viene enrachado, la situación para Puebla no es nada favorable. Y Chivas por ahí ya se metió a cuarto lugar de la tabla, está peleando liguilla, está vigente en Copa. Es decir, la situación anímica está a favor de los de Guadalajara. Ahora, un torneo raro, ¿no? Porque todavía, bueno, Veracruz todavía está involucrado en el tema del descenso, aunque prácticamente ya ha salvado. Pero bueno, a ver, repasemos. En segundo lugar está Veracruz, pelea de C, todavía no se salva. Luego está Chivas en cuarto y, bueno, a cinco puntos del descenso. Puebla séptimo y está en último lugar del descenso. Y Leones Negros, que aunque no está en posición de clasificarse, se encuentra en la posición diez, ¿no? Y a dos puntos de, no, a dos. Bueno, tiene trece puntos Leones Negros. A un solo punto de, no, a dos puntos, perdón. De estar en zona de liguilla. O sea, es un torneo en el que los que están involucrados en el tema del descenso son los que, de algún modo, están animando esto, ¿no? Junto con equipos como Tijuana, que está haciendo un muy buen papel. Super líder. Super líder, además, con una ventaja que la jornada que sigue no lo alcanzarían por ningún motivo. En fin, un torneo tipo Liga MX, ¿no? ¿Cómo lo ven? Sí, donde todos pueden clasificar o hasta teniendo los menores puntos. Aquí hasta los que están peleando el descenso pueden también pelear por un campeonato. Pero, bueno, pues ya sabemos que el que le ascienda, pues no, sería eliminado. Y por lo que se ve, creo que uno de esos va a quedar afuera y va a entrar el noveno. Sí, y cuidado con Cholos por ahí, que si se mete liguilla, es un muy poderoso local por la cuestión del sintético de Daniel Guzmán. Sí, definitivamente. Lo agarra la temporada pasada ya sin ninguna presión. Creo que ahí es donde conoce a sus jugadores. Les da un estilo de juego y ahorita creo que les agarró, le agarraron bien la onda al entrenador y haciendo buen papel el Cholos. Aparte que se le va Benedetto, Pellerano, y con todo y eso, Cholos está mostrando que hoy por hoy es el mejor equipo del fútbol mexicano. O sea, porque además está convenciendo. En casa llevan todos sus juegos ganados. Y pues además uno ve ahí cómo está jugando Dairo Moreno, el venezolano Arango. Auche. Cirilo. Cirilo, etcétera. O sea, es un equipo que realmente está convenciendo. Y si siguen así para la liguilla, o sea, con este nivel que están mostrando mientras no se caigan, que como ha pasado sobre todo con equipos como Cruz Azul, yo lo catalogaría incluso como campeón sin decir que ya lo son, ¿verdad? Sí, aquí lo interesante es que Daniel Guzmán no deje cara al equipo. O sea, que lo mantenga y que siga así con ese tipo de juego para que a final de lo que es el torneo y en principios de la liguilla, pues tenga un buen equipo que pueda contandiar con el campeonato. Y también la próxima jornada, Veracruz contra América, dos contra tres. Reynoso va a visitar a sus águiles para ponerle un poquito más cosa candente al torneo, ¿no? Ahora, bueno, sí es un buen partido. Yo creo que todavía América no termina de convencer, a pesar de ir en tercer lugar. Por lo que se esperaba con Matosas, pues, y los refuerzos todavía no terminan de convencer. Creo yo, sin decir que es seguro, pero creo yo que el partido se lo llevan los tiburones. Bueno, hasta aquí llegamos en nuestro primer bloque y en un momento regresamos.